Frente a los casos detectados de 6 criaderos de cerdos en cuarentena por posible presencia de cancerígenos en la carne, las autoridades sanitarias tomaron medidas inmediatas para cerrar estas plantas y así la carne detectada con niveles de dioxina superior a la norma no llegó a los consumidores. Frente a estas medidas sanitarias es que decidimos salir a las calles y comprobar que las carnicerías de la ciudad no tienen problemas con la carne de cerdo y al hablar con los locatarios, este fue el resultado. Bueno, nosotros estamos comprando todo con factura, o sea, todo en forma legal y según nos han indicado el vendedor a la empresa que nosotros nos abastece, no tenemos ningún inconveniente con el tema este de este virus que ha aparecido en el cerdo, eso aparentemente sería nada más que en la parte de exportación, o sea, y no estaría todavía en el mercado nacional ese tipo de carne, así que la gente creo que tiene que quedarse tranquila, porque nosotros tampoco permitiríamos que nos vendieran algo así ni nosotros vender, porque nosotros mismos también consumimos. Bueno, primero es que nosotros trabajamos un cerdo bueno, una calidad aquí viene directamente de Friosa, de Santiago, y la calidad es buena, o sea, no hay que temer lo que se dice, es cierto, es un tema importante, un tema importante que todos tenemos en lo claro, pero la realidad está nosotros, hay un cerdo limpio, hay un cerdo que está fuera de todo el foco, que tenga que tener contaminación. Tranquilidad en definitiva es el llamado a la ciudadanía, ya que los casos de carne de cerdo con dioxina fueron pesquisados y están siendo seguidos con suma rigurosidad, por lo tanto los habitantes de San Antonio tienen toda la seguridad de que al comprar carne de cerdo, el producto estará en las condiciones óptimas que la ley dispone y que la salud requiere.